Constata que ha surgido un nuevo venezolano, un nuevo ser humano, una nueva venezolana, una nueva comunidad, una nueva calidad de vivir, no es la calidad de vida, es una nueva calidad de vivir ahí en las comunas, los comuneros, en la comunidad. He decidido designar y traernos para tareas de carácter nacional al compañero Elías Jagua Milano y designarlo Vicepresidente de Desarrollo del Socialismo Territorial y nuevo Ministro de Comunas y Movimientos Sociales. Aguara, pues. Elías ha cumplido grandes tareas.